Quiero un mundo dibujado con palomas de Picasso con canciones de John Lennon en la punta de los labios Sigo aquí perdido en una isla Todo lo que tengo es un papel Enviaré al mundo hoy Un es, un es ¿Qué decir en pocas líneas? No lo sé Lánzalo, que navegue y pásalo Que las olas viajen la ilusión Por un mundo mejor Lánzalo, lo podemos intentar Mira este botellas por el mar Van llevando este mensaje Lánzalo 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 Escuchando el canto de sirenas He visto de lejos naufragar Tantos sueños presos de la ambición Que al fin No sé si es mejor vivir aquí o allí Lánzalo, que navegue y pásalo Que las olas viajen la ilusión Por un mundo mejor Por un mundo mejor Lánzalo Lo podemos intentar Miren este botellas por el mar Van llevando este mensaje Lánzalo Lánzalo Quiero un mundo sin fronteras Sin banderas Sin soldados Disparando en las trincheras A otros hombres asustados Bajo leyes de gobiernos Pacifistas disfrazados Con oscuras ambiciones Y sus cuentos tan baratos Quiero un mundo sin mentiras Que nos cuelan a diario Poderosos que permiten Que se mueran mientras tanto Sin escuela Medicinas Alimentos Desafiados Alimentan la carrera De armamentos Con descarga Lánzalo Que navegue y pásalo Que las olas viajen la ilusión Por un mundo mejor Lánzalo No podemos intentar Miren este botellas por el mar Van llevando este mensaje Lánzalo Que navegue y pásalo Que las olas viajen la ilusión Por un mundo mejor Lánzalo Lo podemos intentar Miren este botellas por el mar Van llevando este mensaje Lánzalo Lánzalo Sigo aquí perdido en una isla Miren este botellas por el mar